Viendo que es una tradición arraigada en Aguascalientes, la Pastoral de la Cultura, aquí encabezada por el Padre Jaime y muy de la mano con el custeo de la Catedral, el Padre Jesús, se decidió retomar la procesión del silencio. Y este año, después de 33 años organizados por la Pastoral de la Cultura, con la participación de un grupo importante de personas metidas en estos temas, volverá a salir en el ocaso del Viernes Santo la antigua procesión del silencio que se hacía en Aguascalientes. Saldrá del Templo de San Diego, subirá al Templo de San Antonio, tomará Zaragoza para bajar al Templo de San José, de ahí recorrer la calle Hidalgo hasta llegar a Madero, retomar Díaz de León y pasar por enfrente de los palacios, en la plaza principal, para culminar en la Catedral. Nuestro señor obispo, que participará en la procesión, dirigirá algunas oraciones y mensajes en estas estaciones de penitencia, dándole un tinte católico, religioso, a esta procesión del silencio. Se espera que en la procesión participe un número aproximado de 300 personas, entre algunos niños, mujeres y sobre todo nazarenos, que es como se le conoce a estas personas vestidas de penitentes, con túnica y estos capirotes que acaban en punta.